Pues bueno, que pasa chavales, hoy voy a dar aquí el sorteito de los 1111 suscriptores, muchas gracias a todos de corazón porque hemos llegado, sois los putos, vamos así os lo digo Y pues nada, antes de nada, os quiero informar que a los 1500 suscriptores haré otro sorteo de cualquier cosa, de lo que me pidáis Digo yo que será de pase batalla porque es lo que más me pedís, pero puede ser de otra cosa, me podéis informar por los comentarios Adiós, eso, en plan va a ser a los 1500 el siguiente sorteo, bueno os informo de este, este era el ganador de los 1111 suscriptores, número bonito Y pues bueno, habéis participado muchos lógicamente, os informo, hay en plan bastante gente que tiene bastantes cuentas creadas y así Y pues tiene bastantes participaciones, si no os toca lo que quiero deciros es que no tengáis un mal perder y os lo toméis bien Porque va a haber muchos más sorteos, por eso no os preocupéis chavales, por eso no os preocupéis porque va a haber más Aparte de este va a haber muchos más, así que no os rayéis por eso Lo siguiente que os digo, también si en los siguientes sorteos queréis tener más participaciones y así, nada más es traerse a vuestros amigos y que se suscriban Y ya está, en cuanto más gente traigas más posibilidades vas a tener Bueno os voy a enseñar aquí, lo he hecho en la aplicación de sorteados y os voy a bajar aquí un poquito la lista Como vais a poder, el 19 estaba y he repetido 3 veces que ha traído a 3 amigos, el 20 ha traído unos cuantos amigos también El 21, el 22 se ha traído un montón de peña, veis en plan es así hasta mil y pico sabes, en plan entre todos los que están repetidos pues eso En plan hay bastantes particiones, creo que me ha llegado hasta el número 758, así que no cuento mal Bueno, vale voy a ir a... bueno, vale os explico de que va la cosa Aquí en sorteados pones el número de premios y lo que trata es que pones un premio porque es un pase batalla Y pues aquí le tengo que dar a... espera, es difícil manejarlo con una mano XD Sortear y aquí, aquí va a salir, os enseño en 3, 2, 1... vale, ha tocado el 652, felicitades tío Y voy a buscar quien eres en Google, Google, Google Vale, espera que lo estoy buscando, bueno, Google, Google, en Gmail, un segundito No os voy a enseñar mi Gmail porque es algo privado, sabéis Un segundo, lo estoy buscando Vale, aquí está Vale, ya lo voy a escribir aquí, un segundo, que lo escribo Vale, os voy a enseñar aquí Os informo, he puesto el Gmail también por si acaso Porque mucha gente me ha pedido que pusiera el Gmail y el nombre de YouTube El nombre de YouTube se llama LuisXD, lo he puesto ahí Espero que se enfoque Y el Gmail es un poco raro, la verdad, parece multicuenta Pero bueno, la multicuenta cuenta al final de cuentas Alta rayada, guacho XDL824, pues ahí está Nada, bro, si te ha tocado a ti, me notificas por Gmail, bro Y ya está En plan, por Gmail me he rayado Me hablas por Instagram si tienes Y si no, me informas en comentarios que tienes, vale, bro Nada, felicidades tío Y una cosa, chaves No tengáis mal perder, vale Solo os pido eso En plan, no pasa nada, tío, si no os ha tocado Y nada, a los 1500 subs va a haber otro sorteito Así que no os preocupéis